Travesticidio, otro de los neologismos que da cuenta de la muerte de un travesti, de una persona que decide vivir en otro sexo. Y uno de los males que también tiene este colectivo, las matan de esta manera. El 12 de marzo comienza el juicio por Diana Zacayán. El juicio por el crimen de la líder trans Diana Zacayán, asesinada de 13 puñaladas en 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores. Comenzará el 12 de marzo próximo con un único imputado en el banquillo de los acusados y una figura nunca antes utilizada en un juicio oral y público, la de travesticidio. Hay mucha prueba, la investigación es muy contundente en ese sentido. No solo, por ejemplo, cómo se encontró el cuerpo de Diana, que tiene 27 heridas, 13 de las cuales son puñaladas en lugares del cuerpo también que expresan un odio de género y también que los asesinos intentaron ocultar su crimen. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo criminal número 4, integrado por los doctores Bloch, Calvete y Baez. El acusado es Gabriel David Marino, de 24 años, quien podría ser condenado a cadena perpetua. Fue asesinada menos de un mes después de haber logrado la sanción de la ley de cupo laboral trans. Esta ley de cupo laboral trans vigente en la provincia de Buenos Aires tiene reconocimiento mundial, es algo que Naciones Unidas ha reconocido y ha premiado por su contribución en el mundo. Hoy no hay una sola provincia en nuestro país donde en los últimos dos años no haya sido asesinada de una manera brutal, una referente travesti o trans también. Queremos que esto se acabe, queremos que el juicio de Diana dé una señal muy clara de que estos crímenes tienen que acabar, de que la vida de nuestras compañeras tiene muchísimo valor y queremos seguir compartiendo con ellas.